Más rara blanca y mega 98.3 Fue como un ángel caído, preso de mi libertad Hasta que te conducí por esas calles Fue porque quiso el vestido que te pudiera encontrar Y hoy no sé cómo seguir cuando estás Y agradezco que el sol es mi alma Sobrevivo encontrando en tus ojos El vestuario, lupe de talismán Y al final esta vida es un sueño Pero sé que a tu lado te quiero descartar Y a tu lado te quiero descartar Sé que el amor me daría sin preguntar tantas respuestas Y hoy te alejía de pocos Y hoy te reina la traición Sé que alguien puede mirar mi corazón Y hoy te alejía de pocos Y hoy te alejía de pocos Y hoy te alejía de pocos Amanecer una vez más Y hoy te alejía de pocos Y hoy te alejía de pocos Y hoy te alejía de pocos Amanecer una vez más Y hoy te alejía de pocos Amanecer una vez más Y hoy te alejía de pocos Y hoy te alejía de pocos Y hoy te alejía de pocos Te quiero despertar, amanecer una vez más. Las miguelas de abrigo es un reloj por siempre a tu lado. Te quiero despertar, amanecer una vez más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!